Secretos escondidos que no notaste en Frozen 2. En esta escena podemos ver a Elsa jugando con juguetes de nieve, pero la escena tiene personajes escondidos que quizá ya conocías. El que Elsa está sosteniendo aquí no es cualquier elefante, es nada más y nada menos que Dumbo. Y este que vemos en el suelo es Baymax de grandes héroes. Y el juguete que se encuentra a su lado es el super perro de la película Bolt. Y este que se encuentra cerca de Anna es la princesa Blancanieves.